Hoy es cumpleaños de Sara y le vamos a dedicar un canto Hola Esta Sarita Esta Sarita 12 años cumpleaños de Dios Felicidad Adiós A Dios rendimos gracias que con cien par bondad Al fin de este año hermoso te permitió llegar Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad Oremos pues unidos que te bendiga Dios Que colmen lo futuro de prosperidad Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad Deseamos que en tu día Jesús contigo esté Y de sus bendiciones por siempre Él te dé Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti Que el Dios omnipotente te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad A Dios rendimos gracias que con cien par bondad Al fin de este año hermoso te permitió llegar Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad Oremos pues unidos que te bendiga Dios Que te bendiga Dios Que colmen lo futuro de mi prosperidad Este es el pastel de la chala de Sarita Happy birthday, Sarita Bienvenido. El Señor y Alexis Están volpañándol El amor es mi chapa Suena Caramba Quanta Encuenten El amor No, 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 no. You ready? One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sarah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sarah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¡Yo sí me cuero! ¡Trate de agarrar la fresa! ¡Ah, así la! ¡Latiapos! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡Ay ay ay! ¡No es la vez! ¡Wow! ¡Qué es eso! ¡Ay! 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 People like that, de mi Clinton. ¿Vale? ¿Do you like my cake? ¿Liな' mi cake? Se quebró. ¿What happened to me? Oh, you saw it? Ya, I was like, I swear to the background. ¡oooooh! ¡Aw! ¡Ah! I was like, you gotta see my cake. ¡Ah! ¿I gotta see my cake? ¡Ay! ¿Y the cake? ¡Ay! No, 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 no. Hey, hey, I did a good job. Sarah, call me. Give me a favor. Oh, nice. I know, yes. I know, yes. Oh, yummy. Isaac, follow me. Follow me. A little bit? Yeah. I'm scared. I didn't know. I was a kid. I was a kid. One was my kid, and the other was my kid. Who was that, Dad? No. But then the pastel came to my nose. I was going to breathe. I was going to breathe. I was going to breathe. When I was out of the pastel, I was going to breathe. Then I was going to breathe. I was going to breathe. What? What? . . . . What? . . . . su mamá pero dijo que mejor su mamá es lo que hizo que no va a venir va a venir caminando? ya cuando vas? estamos seguros que es amiga o no es amigo? ahhh si tiana amigas true? es una girl porque según a la basare no va a venir no no si tiana si tiana si si aquí donde está la guarincha guarincho? no? no? no 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 No, it's coming to this side. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué eres de gasistas? ¿Puedo obtener un strawberry? ¡Sí, tú estás, shorty! ¡Ah! ¡Oye, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡That's why! ¡Eh! ¡To come in Elkington! ¡Incid! ¡Mam! ¿Por qué no tienes que ser quemada? ¡Oye, yo no quiero salir afuera! ¡Oye, ya está! ¡Ya bajó la sombra ahí! ¡Ya se sigue quemada! ¡Oh, qué! ¡Yo! ¡Y es la masa de la gente! A ver, ¿cómo se hace? ¿Ya le echó lo que lleva? ¿No? Este es de chicharrón con queso y frijoles Y este es de queso con frijoles Para Isaac porque no le gusta nada con chicharrón Porque este ya tiene chicharrón y frijoles Y luego se van y se ponen allá ¡Mmm! 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 Y esta le estoy poniendo una marca porque son de chichol! ¿Y ella por qué le queda así? ¿Por qué le queda así? ¿Con queso? ¡Oh, mi amor! ¡Mi amor! ¡Está haciendo un poco frijoles! ¡Mmm! 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 ¡Excelente! ¡Y así entonces! ¡Mmm! 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 Una avioneta! Ayer... ¿Cuándo estuvo el viento? ¿Antierro verdad? ¿En la noche? Sí, antierro en la noche Hubo... Dicen que hubo incendios por... Por acá, por el lado de San Jose para allá Sí Que hubo incendios por mucho viento A lo mejor por los cables de luz a lo mejor Mucho...mucho viento ¿Ya? ¿Ya listo Mateo? Sí Diga pues véndanse ¿Un tampoco vienes para probarte? Ya ¡Venite! Aquí estamos haciendo unos elotes Aquí estamos haciendo unos elotitos Estamos aquí haciendo unos elotitos Y esta de aquí ya se lo llevaron Y así es que... ¡Nunca te encuentro con un miniat Crowd! Gracias.